¡Gracias! 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 ¡Vamos Rivera! ¡Saludos para todos! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me importa que esa foto, esa caramela! ¡Yo te sigo a prueba parte! ¡Nada vez te quiero más! ¡Vamos! En la campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, cada quien te quiere el campeón. No me importa en esa foto, te saca la pena, yo te sigo a tu amarte, cada vez te quiero más. Vamos River hoy, saludos para todos.